Estable pero aún en riesgo vital se mantiene un hombre de Puerto Monat, trasladado de emergencia hasta Santiago, por un caso de virus de influenza. Según el reporte entregado por la clínica Las Condes, el hombre de 51 años, afectado por el virus H1N1, se ha mantenido estable. Rodrigo Díaz, jefe de unidad ECM o del recinto asistencial, informó que esto es una buena noticia en pro de la recuperación de paciente. Scarlett Mold, seremi de salud en Los Lagos, descartó la posibilidad de un brote, tras confirmarse que se trataba de un caso de AH1N1. El hombre está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Condes, conectado a ECM, un sistema de asistencia mecánica capaz de proporcionar soporte pulmonar que hace las veces de pulmón artificial. ¿Qué es el sistema de asistencia mecánica?